¡Muy lindo, muy lindo, muy lindo! Todo es unión y toda es juventud, porque es lo que necesitamos nosotros los jubilados, juventud, ¿viste? Así que en pileta, en gimnasia y en todas las actividades. Necesitamos que todo el año el municipio nos esté acompañando a los jubilados en todos los eventos, natación, gimnasia, juego, teatro, todo lo que hay en actividad. De 10. Todo el año fue lindo y ahora con más razón. Pero esperamos que la profe Osnora vuelva a ir cuando tiene que ir otra vez nuevo a conocer, pero nosotros estamos recontentas con ella y la pasamos muy bien. Yo mejor que nadie. Me divierto a lo máximo. Nunca pensaba en mi vida que me iba a divertir tanto. Bueno, ¿de siempre en esto de los grupos de adultos o empezó más? No, hace dos años. Este va a ser el tercero recién. Y estoy arrepentida de no haber empezado antes. ¿De haber empezado antes? Y se lo agradezco a la Secretaría de Deportes, al Intendente, a Nora, a Alejandra y a todos los profesores en general. Son maravillosos. Son divinos.